Bienvenidos al canal donde te informamos sobre lo último en noticias de Estados Unidos y el mundo. Amigos como lo oyen Musk amenaza a Ampior con reasignar su cuenta de Twitter a otro usuario. Un reportero de la cadena revela un intercambio de correos electrónicos con el CEO de la red social en el que advierte de que la cuenta arroba NPR podría cambiar de usuario. El CEO de Twitter, Elon Musk, continúa su particular guerra con la cadena pública NPR y ahora, según denuncia el medio de comunicación, amenaza con transferir su cuenta de Twitter a otra compañía. En una serie de correos electrónicos enviados al reportero de la cadena Bobby Allen, Musk señaló que podría transferir la cuenta principal de la cadena en Twitter, bajo el alias arroba NPR, a otra organización o persona. Como les dije esta es la denuncia del reportero. Pero lo cierto es que el mes pasado NPR tomó libremente la decisión de abandonar Twitter después de que la red social aplicara a la cuenta de la organización una etiqueta que recordaba que está controlada por la administración. En respuesta a este movimiento, Ampior dejó de publicar en Twitter en la misma línea seguida por otros medios como PBS o la Canadian Broadcasting Corporation. También hubo quejas en países como España, donde la cadena pública estatal mostró su rechazo a este etiquetado pese a estar completamente financiada con el dinero del contribuyente. A raíz de estas protestas, Musk retiró las etiquetas de las páginas de Twitter de estos medios de comunicación públicos. Así que, va a empezar Ampior a publicar de nuevo en Twitter, o deberíamos reasignar arroba NPR a otra empresa. Todas estas cadenas insisten en su independencia informativa pese a estar financiadas por los poderes públicos y estar dirigidas en muchos casos por miembros nombrados por los poderes políticos. Y dime, ¿tú qué opinas? Gracias por visitar el canal suscríbete para más contenido y estar al día con lo último en noticias.